Bueno, empezarías hoy mismo. Te recomiendo cuando anocheces cerrar bien todas las puertas con los días. Papá puede llegar a ser ruidos muy extraños. Es normal, son cosas de la edad. Señor Ruiz, señor Ruiz, suélteme. Creo que Luis no está bien, no es un lugar. Está todo claro, no creo que haya complicaciones.